Con amigos y familiares que fallecieron esta semana y que fueron sepultados, amigos de toda la vida, como París Goico hijo, hijo de Parísito, falleció en un accidente el coronel París Goico, coronel de la Dirección Nacional de Control de Drogas, la esposa de Félix Reina, un periodista amigo de siempre, falleció y fue sepultada ayer. También quisiéramos elevar nuestras oraciones por la salud de un amigo querido, a quien agradecemos mucho, que es a Marquito Jorge, hijo de Marcos Jorge Moreno, y que tuvo un accidente cerebrovascular grave. Marquito está en Estados Unidos y rogamos por su salud. Así es que también a todos los que hemos estado aquí y que nos han ayudado con este programa, como el señor Carlos de Jesús, Alonso, Carlos Manuel y su mujer. Las mujeres son mártires. El doctor Cristino del Castillo, que no ha atendido su mano amiga en un momento de crisis. Y el maestro Solano, que cuando está en el país siempre nos da la mano. Ya regresó Juanita. Doctor, mire, estuvimos en el aeropuerto hace un par de días y es impresionante el número de personas que vienen, un flujo constante de Estados Unidos, de Europa, que vienen a pasar a la familia y el recibimiento y las expectativas de disfrute que tiene la gente cuando viene de fuera. Vienen bien equipados, bien altillados incluso. También queremos a José Luis y a Melvin, que todas estas noches nos han acompañado, a pesar de que tienen que venir también ahorita, ¿verdad? A toda su familia que se sacrifica con esto. Bien, señores, también queremos saludar y recordar a nuestros amigos de Santiago, al doctor Ernesto Fadul, a Carmen Rita de Asa, que fue de las fundadoras de este programa, y a un alcalde que ha desaparecido su nombre, pero que nosotros apreciamos mucho, el doctor Gilberto Cerulles Rami. Ah, qué bien. Sí. Así es que a toda esa gente, nuestro agradecimiento. Bien, quisiéramos a continuación decirles que esta semana tuvimos una experiencia interesantísima. Asistimos a un famoso almuerzo navideño, de eso que se acostumbran los políticos, las empresas, a llevar a cabo con medios de comunicación, y fui a uno que realmente me llenó de satisfacción y de curiosidad. Se resulta que el PRM, a través de su secretaria general y de su presidente, el señor Paliza y la señora Carolina Mejía, de Garrigó, pues nos invitaron a un almuerzo y ahí tuvimos un intercambio. Naturalmente, se trataron muchos temas interesantes, ellos expusieron los planes de trabajo, y dentro de esos planes de trabajo anunciaron que ya en enero las cosas vienen en firme. Uno saluda a esos jóvenes porque realmente ese es un partido que está en manos de jóvenes, 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 una nueva generación que está dirigiendo una organización política, pero dentro de las cosas que se hablaron, creo que Percio Maldonado les señaló, recuerden que ustedes se están bregando con gente que ya tiene 20 años en el poder y 20 años en el poder no es lo mismo que 20 años en la oposición. Se habló de todo, se habló de todo, se habló de reelección, se habló de los legisladores, perdón, de los regidores que votaron en contra de la línea del partido con respecto a la terminal de autobuses y ahí se planteó algo interesante, pensé que yo había metido la pata cuando dije, pero díganme cuáles son las alternativas que pone el partido, y dijo, si el partido tiene su principal alternativa es una terminal en el cruce de la carretera de Samaná, la que está cerca del peaje de Boca Chica. Samaná y Las Américas. Digo, dígame una cosa, y si yo voy para San Pedro de Macorís, entonces yo antes iba al parque Enriquillo, cogía una guagua y me iba para Macorís, pero ahora tengo que ir casi a Macorís para ir a Macorís, tengo que ir ahora al aeropuerto de Las Américas para ir, señores, hay que ser prácticos y saber que todas las terminales en el mundo se hacen en el centro y que es una inversión del Estado el comprar tierras o hacer subterráneos para hacer las terminales como existen en toda parte del mundo. El Grand Central Station o Pennsylvania Station está en el centro de Nueva York y de ahí usted se va hasta Alaska. Del centro de Nueva York le lleva un tren hasta Alaska si fuera necesario. De manera que le señalamos también uno de los periodistas le habló de la posible votación en el Congreso en favor de una reelección y como yo siempre estoy viendo las cosas mal desde otro punto de vista o caramba yo entiendo que los legisladores son gente honesta pero hay una cosa que es la tradición Hipólito Mejías se trató de reelegir y 14 legisladores del PLD votaron por la reelección Hernani Salazar hizo su trabajo ahí para cambiar esa intención y yo decía puede un código de ética cambiar que a un legislador le diga mira si tú votas por la reelección tú te vas a reelegir en tu provincia no te voy a poner un contendor que evite que tú seas de nuevo diputado vas a ganar fácil número dos te voy a entregar 48 salarios correspondientes a 4 años de salario y tus dos exoneraciones ustedes creen que mucha gente se va a negar a eso hay muchos que se van ya hay muchos que ya se van se van antes verdad entonces ya no puede reelección por reelección y y el presidente hoy se publica que ayer le dio un almuerzo a los periodistas de palacio rifaron hasta apartamentos o agua y esa cosa y él le dijo le preguntaron que decía de los que habían anunciado reelección dice que esa es una barbaridad haber hablado de redacción en ese acto pero en ese acto él no dijo que fue mala reelección sino haber hablado en el acto que se dijo de manera que él esa fue la crítica que hizo también se le advirtió a los presentes algo doctor y es que recuerden que todo en la vida comienza y todo en la vida termina Trujillo terminó el 30 de mayo en la George Washington Balaguer terminó en el 78 79 con Antonio Guzmán que no abrió la boca sin embargo ganó en el 86 volvió por ineficiencia de Guzmán y de Salvador Jorge Blanco sobre todo de Jorge Blanco y en el 94 se agotó ahora toca el PLD consumir su era que está agotada ahora la pregunta es como nosotros los viejos ahí no están ustedes ninguno gracias los que tenemos más de 70 años nos preguntamos y cuándo es y de qué que se va a agotar cuándo es que nos vamos y cuándo es y de qué nos vamos doctor todos los días nos preguntamos cuándo es porque eso no te lo dicen a uno así mismo le digo cuándo es que se va el PLD y quién es que va a venir para su el PRM la marcha verde el movimiento esa de la universidad como se llama la convergencia uno no sabe pero me da la sensación de que en el boxeo también hay que ver el contrario y los contrarios no están muy diestros sobre todo que no usa muy bien el knockout así es que el PLD está terminando porque se está agotando pero la oposición está lista para tomar el poder y sabe lo que va a hacer no sé para ello el límite de las primarias es el 6 de octubre del año que viene 6 de octubre el 27 de octubre es la presentación de candidatos de los que se elijan 315 días doctor bien menos de un año menos de un año pero resulta que en el 20 el 16 de febrero son las congresionales y municipales no municipales o las doctores exacto municipales síndicos regidores y el 17 de mayo presidenciales y congresionales si hay segunda vuelta el 28 de junio y agosto es la finalización de este periodo ¿cuántos días faltan para cada cosa? bueno ahí tenemos que para las municipales 427 días para elegir presidente y legislador es 518 para la segunda vuelta 560 y para que termine este gobierno de este periodo de gobierno 609 días ¿cuál es el anuncio que se espera para febrero del año que viene? para febrero para marzo hay marzo que se va a anunciar hay una noticia importante que el presidente Fernández ayer en el acto de conmemoración de los 45 años del PLD reconoció los éxitos de este gobierno primera vez en su vida que lo hace lo felicito porque tuvo una luz doctor del castillo ex abogado de trumba acusa de ser un mentiroso estoy cansado de mentiras y cansado de ser real al presidente ¿se llevan o no se llevan a Trump? bueno yo creo que no yo creo que no yo creo que no yo creo que él va a terminar su periodo lo que hay es que ver si él se va a reelegir o no si él se va a reelegir porque las pasadas elecciones demostraron que él todavía tiene base de sustentación ningún presidente lo habían acosado tanto como a Donald Trump ¿a quién hay a no Ortega en Nicaragua? hay un problema con un medio de comunicación con un medio de comunicación desafecto exacto bien López Obrador sin derecho a fallar dice el doctor Juan Bolívar Díaz Santana y que López Obrador rechaza un gobierno rico con un pueblo pobre lo importante yo creo que los gobiernos deberían ser ricos para distribuir mejor porque como te reparte peces y panes si no tiene tú sabes que realmente me gusta la línea de López Obrador pero yo tengo mis reparos yo creo que toda esa gente que ha dicho esos discursos como que no han terminado bien se tienen en el camino porque es un poquitico soñador ¿verdad? sobre todo con informaciones que tenemos doctor de que él tiene unos patrocinados tuvo unos patrocinadores que el día que se den a conocer va a tener un problema de quienes ayudaron porque alguien todo el mundo lo ayuda ¿verdad? siempre el que intenta repartir mejor tiene problemas esa ha sido una constante en América Latina probablemente por eso nosotros somos la región más desigual del planeta ¿más? desigual del planeta porque es que hay realmente dificultades para usted implementar políticas sociales que sean susceptibles de mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías doctor participación califica grave silencio de la procuraduría por hoy ellos siempre están metiendo la cuchareta en todo participación de la corrupción y todo eso presidente de izquierda que han fracasado en Latinoamérica ¿por qué Mujica pudo haber sido la excepción? ¿el qué? de por eso presidente de izquierda que han fracasado en Latinoamérica porque el presidente Mujica ha sido la excepción porque no no lo pudieron acusar por corrupción los otros dieron un poquitico de motivo el gobierno vendería ¿tú estás de acuerdo con vender la mitad de la refinería? ¿de Punta Catalina? de Catalina sí yo creo que sí que se puede siempre y cuando no se deje sin efecto el objetivo que se perseguía para construir Punta Catalina eso se puede hacer perfectamente porque sería recuperar parte de una inversión que se puede utilizar en otras cosas doctor el cuerpo de bomberos determina que un escape de gas natural provocó la explosión en poliplas de eso se habla mucho todavía sí claro es así casi el 85 ahí se ha puesto de manifiesto cómo es que se manejan algunas cosas doctor entre entre esta llamada de Arturito y las águilas y baeñas no hemos pasado una semana de cuerda verdad ay dios ahí ahí está en circular cogeron todo de redado doctor casi pero bueno ya hay un acuerdo doctor cuántos países en el mundo 190 miembros de Naciones Unidas son 194 el 85 aprobó el acuerdo de migración sí dice vincho que estábamos listos para viajar pero que Danilo apió la gente del avión doctor el 85 85 todos los países participaron en esa discusión usted siempre participa de ese tipo de eventos y después al final usted decide si el producto que salió de ahí le conviene o no le conviene yo creo que el gobierno hizo lo correcto Domingo Gil Alba Luisa Bear José Alejandro Ayuso De Los Santos y Miguel Aníbal Valera jueces nuevos del Tribunal Constitucional en la reunión que tuvimos con el PRM una de las preguntas que le hicimos a Paliza es que ellos no se pueden quejar porque de 8 votaron 8 por los mismos que votó Danilo ¿verdad? entonces eso eran bueno ¿verdad? entonces no hay problema estamos de acuerdo y ellos incluso han de 8 han defendido lo que salió de ahí bien antes que terminemos el presupuesto doctor 921 mil millones 810 mil lo que significa que estamos casi en el billón en mil millones el próximo presupuesto nos viene de un billón el presupuesto de 1997 cap 25 es dentro de ese del 97 del otro día hace 20 años es que república dominicana realmente es otro país temisto que les formaliza querella por difamación médicos y clínica que se eliminen las aéreas ya esto hablamos con nuestro invitado hasta 10 precandidatos podrán optar en primaria simultánea no más de 10 y mucho y mucho y mucho condenan a 3 años al ex abogado de Donald Trump consejo de la magistratura juramenta a los nuevos jueces y claman por unidad del PLD en la fiesta aniversaria del PLD tú estabas en la fiesta no no fuiste no no o sea a mi no me invito yo no yo no no voy a donde no me invito no hay que darme de eso no califico para estar ahí eso era a nivel de miembro del comité central bien tenemos que el señor Carlos a los juntos como no vamos una arqueóloga dominicana anuncia que encontró en Egipto no a Cleopatra pero encontró momias intactas de 4 mil años Kate Kate Martínez Kate Martínez Kate Kate sobrina de Miriam Gautreaux pero buscando como a Cleopatra ha encontrado muchísimas otras cosas también ella ha encontrado bastante ella ha encontrado donde no se esperaba que hubiese sido posible encontrar ya es una autoridad en Egiptología la joven dominicana era Kathleen Martínez ha ido bastante bien señores tenemos que Danilo constató la conversión de pequeños agricultores en agroempresarios en Sánchez Ramírez y buena marcha de la procesadora de yuca en La Vega en Sánchez Ramírez en Guanábano el presidente Danilo Medina constató el impacto de una planta procesadora de frutas entregada como resultado de la visita sorpresa 132 en la mejora de la calidad de vida de la gente de esa comunidad bien señores se quedaron los equipos del Cibao gigantes del Cibao y Águilas Cibaeñas terminaron ya su labor en el torneo pasaron a mejor vida bien entonces a partir del lunes Estrellas Licei Leones y Toros los cuatro equipos que se van a enfrentar Danilo llamó imprudentes a los funcionarios que hablan de reelección por ser por hablar de eso en un lugar inapropiado es decir que si ellos buscan un lugar apropiado se puede hablar de reelección Caribe Tour introduce 42 autobuses al sistema de transporte interurbano 42 autobuses tenemos semana sangrienta nueve muertos en accidentes de tránsito al menos nueve muertos solo desde el pasado sábado 8 hasta el día 15 en varias colisiones que dejaron saldo de más de una decena de heridos según reportes en diferentes medios de comunicación la mayoría usuarios de motocicletas aunque en la mayoría siempre son así en este caso nada solamente fueron tres muertos de motocicletas ahí estamos la ley de tránsito vigente incluye drásticas sanciones a aquellos conductores que causen de manera involuntaria lesiones y muertes a otras personas PRD le da un boche a Víctor Gómez más nada bueno señores tenemos que el presidente de la medida dispuso a la celebración de juegos nacionales del 2020 tengan como sede provincias ASUA Peravia y San José de Ocoa el Ministerio de Deportes coordinará con otras entidades para la organización de ese evento